Esta es una cita de Saussure porque pasa esto en las lenguas que están estandarizando sus grafías, ¿no? Y él dice que la armonía entre estas lenguas y la pronunciación nunca dura. Ustedes ya saben lenguas como en inglés o francés que tienen muchas vocales para pronunciar una o algunas con alguna evolución, porque justo estas lenguas evolucionan y lo peor es que de esos desacuerdos sucede cuando esta lengua o alguna lengua toma de otra su alfabeto. Haciendo que su sistema se adecue más que a la propia. A veces hay unos que jalan incluso las propias reglas del español a su sistema lingüístico y eso les genera problemas y eso, por ejemplo, van o realizan ciertos cambios en la evolución. No voy a mencionar algunos porque conozco algunos casos hasta que tenga cierta información más verídica. Pero entonces, escribir una lengua no solamente implica usar un alfabeto. Ya tengo alfabeto y, bueno, voy a escribir. Tenemos la ventaja los hablantes porque, pues, uno, ya estamos familiarizados con el español y otra es porque dominamos la lengua y sabemos en qué momento, en dónde está un verbo, en dónde está un sujeto, dónde está un sustantivo. Y también escribir implica conocer esos procesos fonológicos o reglas ortográficas de la propia lengua que también se proponen en esta propuesta. En este trabajo de investigación, quienes están viendo, es mi trabajo de maestría de la UNAM. Aquí vienen estas sugerencias ortográficas. Son sugerencias que voy a mencionar más adelante. Conocer también la morfología de la lengua y la sintaxis, por ejemplo. Esto es muy obvio cuando se hace traducción a lenguas indígenas. Y en mi experiencia, muchas lenguas o muchos traductores, cuando realizan esta actividad, comúnmente siguen el patrón del español y no la estructura de su lengua, porque a veces cambia. Por ejemplo, la casa de Juan está cerca del mar. Galas, ranices, doli, chui, juan. Al revés. La parte final la movía a inicio y de esta forma se hace. Y eso lo hemos constatado en las traducciones. No quiero decir que esas traducciones están mal, pero sí nos siguen de alguna manera el orden, iba a decir canónico, pero el orden de la lengua, como debe ser. Y también, por ejemplo, si no conoce uno la sintaxis o morfología de la lengua y estos procesos fonológicos, pues tiende uno a cometer errores cuando uno quiere crear neologismos en la lengua y lo hacen siguiendo la estructura o la forma en que lo hace el náhuatl. El náhuatl los aglutina, depende de lo que se tiene que conformar. Hay algunos compuestos que sí se hacen y esta lengua nos lo permite. Dizashita sí es muy flexible. Pero no podemos generar palabras nuevas o compuestos. Bueno, primero, un neologismo no es una palabra nueva. Un neologismo tiene que tener un cuño social para que pueda ser, ¿no? Nosotros no inventamos Facebook. Para eso tenemos que adaptarlo. Así es necesario. Y además, Facebook es una compañía. No es algo que tenga ya un cuño social. Pero además de la escritura, necesita de estos elementos, también necesita recursos extras. Diccionarios. En mi caso, trabajo una especie de tequionarios a través de tequio y lo van a escuchar mucho en el transcurso de esta charla. Y quienes me conocen saben que trabajo en forma de tequio y como no me da tiempo de ir a la comunidad, lo mando con mi mamá o de alguna manera se trabaja en línea a través del teléfono. Y bueno, pero la finalidad de tequio es trabajar en esta manera como Jean Lowy, ¿no? Que ustedes ya conocen. Y vocabularios también de acuerdo a la cosmovisión, porque a veces luego solo copiamos vocabularios de línea. Y ya cuando en realidad, por ejemplo, si indagamos en la cosmovisión zapoteca, podemos crear vocabularios, por ejemplo, de todas las plantas y la clasificación, cómo la lengua clasifica estas lenguas. Y también gramáticas son necesarias, gramáticas pedagógicas que hemos desarrollado también con algunas lenguas otománicas en Oaxaca. Y hay que mejorarlas, ¿no? Tequiografías, como ya mencionaron, tequiografías son esta especie de monografías que comprábamos en primaria, pero que aquí en la Ciudad de México se trabajó en la AMI, la Asamblea de Migrantes, en esta forma de asamblea, la colaboración de la gente para generar una tequiografía con distintos temas, por ejemplo, educación, salud. Y quienes tengan conocimiento de salud, pues eran quienes estaban trabajando, forjando esta tequiografía. Lo mismo estoy implementando sobre tequiotraducciones. O sea, las comunidades pueden hacer sus propias traducciones a través de tequi allá. Y bueno, tiene una formalidad porque es las tequiotraducciones también quien participe en favor de la comunidad debe recibir un día de tequio, por ejemplo, ¿no? Este es un, por no mencionar, no es el tema aquí, es el tema de traducción, es muy amplio. Nelson, hay una pregunta. Urbina Rodrigo nos pregunta, ¿qué significa tequionario y cómo se diferencia del diccionario? Ah, ok. Es una adaptación urbina sobre lo que hacen las comunidades en el sur a través del tequio. Un diccionario, pues bueno, todos conocemos el diccionario. La diferencia es que un tequionario se hace a través de la colaboración de la gente, por ejemplo, en un tema específico. Pueden reunirse, por ejemplo, los biólogos de nuestra región y hacer una especie de tequionario de la fauna y la flora de esta región, por ejemplo. Y pues, como implica el tequio, necesitamos de la validación de la comunidad o las comunidades para que esto se les considere a ellos como un trabajo en favor de la comunidad. Esa es la diferencia. Se trabaja de la misma manera con las estrategias de recolección, solo que quienes tienen este conocimiento, y ustedes lo saben, son los de las comunidades, ¿no? Ellos, a veces nosotros sabemos el nombre en Dizashiza, pero no sabemos cuál es su correspondencia en español o en la clasificación científica. Entonces, urbina, ¿verdad? La diferencia es que este diccionario lo hace una persona o a veces alguien lo dirige. En este caso, el tequionario tiene que hacerlo una serie de personas a través del sistema de tequio, que nosotros conocemos como Gene Lowey. Ok, entonces, bueno, para empezar con el mero mole, también debemos de generar los libros de tradición oral, que he señalado mucho a los maestros. Por ejemplo, las tradiciones orales de los pueblos tienen una huella mnemotécnica, que quiere decir que hay una estrategia para que nosotros sepamos cómo educar a los niños a través, por ejemplo, de historias, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente de Juan Tonto y Pedro, Pedro el listo, ¿verdad? Y cómo es a través de la lengua, educa al niño para que uno no sea tan glotón y el otro tampoco se deje por el otro hermano. Bueno, esta tradición oral es una estrategia, no solamente es que yo te platique algo ya, como el teléfono descompuesto, sino hay una huella, hay una estrategia que se llama recuperación, dejar huellas mnemotécnicas en las personas, y comúnmente lo he intentado con abuelitos en algunas zonas de la sierra, por ejemplo, que los abuelitos sean los que cuenten la historia, pero a través de eso también el abuelito también va dándoles ciertas pautas para que ellos también vuelvan a contarlos. Y si el niño no lo llega a contar como se lo contaron, tendría que mejorar esa estrategia el abuelito. Nuestros papás siempre nos cuentan estos, no como un punto y aparte, o un cuento aparte, sino nos lo cuentan justo cuando pasa algo. Bueno, no voy a dedicar a tiempo a esto, luego podemos platicarlo. Y también es necesaria la documentación lingüística, y agradezco a muchos colegas lingüistas en esta labor, porque saben lo que pasamos en campo, y todo lo que tiene que pasar para poder obtener información y documentar. Y también tener desashita en la web, como lo está haciendo nuestro gran anfitrión, porque poner nuestra lengua en la web, en la internet, de diferentes maneras, créanme que es una dedicación de tiempo completo, como ustedes saben, pero lo podemos hacer, grabar, muchos, por ejemplo, he visto que graban fiestas, palabras, algunos hacen memes, ¿no? Hay que tener presencia de alguna forma para tener materiales disponibles para los niños y jóvenes.